Concepción querido, provincia en que nací, ¿dónde se va? Luis, ¿dónde estamos? Luis, te cuento, estamos en la dos veces heroica ciudad de Concepción, donde nos han recomendado unos lugares muy buenos para probar y también visitar, así que vamos. Llegamos a Concepción y nos vamos a tomar unos ricos caldos de cabeza. ¿Dónde? En la señora Má. Así que vamos. Ahora nos dirigimos a un lugar de las 3B, barato, bonito y bueno, ¿dónde? Mercado Modelo de Concepción. Un puchero por Puyuyuyo, ganazo, aquí en el mercado. A ver, dulce de calla. ¿Qué tiene dulce de calla? Calla. ¿Qué es la calla? Bueno, pregunta. Pregúntale. Ah, de la hoja. ¿De la hoja esto cómo lleva? Bueno, se le echa en el pozo. De ahí 15, 10, 20 días se está allá. Sacamos del porto, lo hagamos y... ¿De qué era? ¿De ahí las se secan? Se seca ya. ¿De cuánto va? Hermano, nos venimos acá a la feria a probar unos ricos lechones, panes de anís y ya pues vamos a probarlo. ¿Vamos? ¡Por ganera! Ahora ya sabes que igualito es. A ver... Gracias, Chorito. Mira. Gracias. Si tú no me quieres ver, igualito es, si tú no me quieres mirar, igualito es, si tú no me quieres ver. Y nos vamos juntando con un rico lechón y unos cafetitos, a ver qué tal sale. Igualito es, igualito es, igualito es, buscaré otro querer, que me sepa comprender, que me amará mucho más que tú, que me amará mucho más que tú. Y nos vamos para el baile del mantaro, con el cuarteto continental. Negrita, negra del alma, ¿por qué no quieres que llueva? Y así estaba la mañana, cuando yo empecé a quererte, y así estaba la mañana, cuando... Y así estaba la mañana, cuando me vaya, no llores, agua rosada, mañana, cuando me vaya, no llores, agua rosada, mañana, cuando me vaya, no llores, agua rosada. ¿Has visto? Mira allá, el parque, para allá, Casa Blanca, Plaza Restobar. Vamos a ir a probar los mejores ceviches de acá de Concepción, ¿vamos? Y así comienza el octavo volumen de las cubias pegaditas del cuadro. Mira, el proyecto nace de la necesidad de la pandemia, es que pusimos, que nos animamos a abrir un restaurante. En Concepción, especializado en pescado sin mariscos y un poco de cocina fusión, ¿no? Trabajamos lo que es con los insumos perecibles, en este caso los pescados sin mariscos, pescados finos. Tratamos de fusionar insumos autóctonos de acá de la región y de la zona centro, con técnicas vanguardistas, y así poder darle una nueva experiencia al comenzar. Yo la seguiré bailando, la guitarra va sonando, el acorde va replicando, todo el mundo va gritando, que buena que está la cumbia, que buena que está la cumbia, todo el mundo va gritando. Vamos, vamos a bailar, que en la plaza están bailando, un negrito, una negrita, que en la orilla está bailando. A ver hermano, vamos a probar. Está mal, rico, muy bueno. ¿Lo recomiendo o no? Altamente recomendado. Y gente linda del oriente peruano, cumbia sobre el río. Y te hermano, te cuento que si un pescado es muy fresco, es muy bueno para hacer esto. Y esa trechita acá, van a enfonizar tipo chicharrones para el chafa, para que no se deshaga, buenazo. ¿Cuál es el secreto para el buen sabor? No, sea fresco, la mano. Ay, buena mano. Sí. Y con amor, aquí está, se ganó. ¿Ahora, William, te llenaste? No, no, todavía vamos ahí. ¿Qué sigue, qué sigue? Te cuento, nos trajeron acá a un lugar muy recomendado que se llama La Casa del Chef. Vamos a probar todo lo que es comida típica de acá de la zona de Concepción. Así que vamos. Tratamos de trabajar con insumos de acá de la zona, ¿no? Los que podamos encontrar, los que podemos hacer las mezclas con los productos de acá, para que la gente cuando venga, los turistas o la gente de Concepción o de Huancayo, disfruten de algo diferente, ¿no? Y, obviamente, comparándonos con otros restaurantes y siempre mejorando, ¿no? Siempre mejorando porque hay muy buenos restaurantes aquí en la región. Entonces, ahí siempre tratando de sacar lo mejor posible para que cuando venga la gente no solamente disfrute del campo, de Concepción, de lo que es el aire, sino también de todo lo que es su comida, ¿no? Y los insumos que tenemos acá. Porque tenemos selva, lo que nadie tiene, tenemos selva, sierra, valle. Entonces, se puede sacar muy buenos productos de esa parte de acá. Hermano, para este calor nos trajeron unos refrescos de Quito. Quito. Ahora vamos a probar. Queda rico para este solzazo. Salud. Bueno, Luigi, a ver, vamos a probar su tiradito de trucha. ¿Qué es? Un rico y delicioso tiradito de trucha de la Casa de Cheves. En primer lugar, un buen tiradito debe ser con una trucha salmonada. Salmonada. Rosadita. Mostrarlo con la comida. Vamos a probar. Hermano, nos quieren sorprender acá con una crocante de quinoa de tres colores. Mírate, mírate esto. Ay, ay, ay. Acá tiene un aliño de maracuyá. Hermano, provecho. La noche de septiembre, cuando te conocí, bailamos de la fiesta y luego te invité a salir. Quizás tú me olvidaste y recuerdas también la noche de septiembre con llanto. Y esto es para ti, costellita. Costellita bonita. Ahora, Willy, ¿a dónde nos hemos pasado? Llegamos a Sabores Peruanos, un lugar donde nos han recomendado altamente y, bueno, vamos a probar. Ahora nos pedimos una rica papa a la huancaina. Uy, ¿vas a carar después de todo lo que has comido? Claro, todavía hay espacio, un poquito más. A ver, ¿qué más te vas a hacer? Mira, acá nos traen un cuy, un picante de cuy, con su huevito, la aceitunita. Ahora vamos a probarle el cuyquito, picante de cuy. Mira, acá tenemos una rica chicha de la zona, que es la chicha de Jora. En su punto, en su punto de fermentación, dulce también, muy bueno. Salud. Cuidáte me borracha, Willy. Está rico. Hermano, llegamos. ¿Qué más? Claro, pues, nos recomendaron un lugarcito donde nos vamos a comer los mejores helados de todo Junín. ¿Dónde, dónde? Mira, con CELAC. A ver, vamos a probar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Efraín Chacón. Yo soy gerente de la empresa Concepción Lácteos con CELAC. Y nosotros nos dedicamos a la elaboración de productos lácteos derivados de los productos lácteos. Nosotros ya tenemos 16 años en el mercado, trabajando con puros ganaderos de la zona de Concepción, acopiando con familias ganaderas. Y estos 16 años hemos ido cambiando, introduciendo nuevos productos, como son helados artesanales, helados de leche y paletas. En el 2017 ganamos el premio nacional a la MIPE de 50.000 empresas, de 50.000 MIPES a nivel nacional. Seleccionaron solamente 12 empresas, de las cuales una de esas 12 fuimos nosotras, ¿no? Y recibimos en nuestra categoría el primer puesto. Y en el año pasado hemos ganado, hemos estado siempre dentro de los tres primeros puestos en el concurso nacional de quesos madurados. Siendo el queso con paria con orégano nuestro mayor reconocimiento en el concurso, ¿no? Y ahora hemos clasificado para el campeonato mundial de quesos madurados, que se va a realizar este año. ¿Qué tal, quesos madurados? Hermano, mira, un señor helado. Lo mejor de todos estos helados, bueno, que ya les he probado, es que saben muy, 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 mucho sabor a leche. Leche de vacas, natural. ¿Te antojas? Riquísima. ¿Qué tal, güey? ¿Uno más? Sí, ¿ah? Hermano, llegamos al parque porque nos comentan que el uno y dos se baila lo que es la guaconada. Ojo, la guaconada es de Mitro Pelé, eso sí. Y bueno, vamos a ver si nos dan un buen latido aquí. ¿Vamos? ¡Vamos! 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 Luis, te contamos, estamos acá, llegando a Happy Long, donde nos han dicho que hay unos buenos platos recomendados de chifa. A ver, vamos a probarlo, pues. Hermano, empezamos la noche en un lugar muy recomendado aquí en Concepción, Happy Long, donde nos van a dar unos buenos platos de chifa. A ver, vamos a ver qué tal está. Buenazo. Completo. ¿De nuevo? ¿Te deja o te deja? Te deja. Tiene res, champiñones, huevito, muy bueno, muy bueno. Uy, ya acabaste todo. Uf, mi hermano, ahora sí, pero todavía hay espacio. ¿Entra más? A ver, ¿dónde nos vamos? A ver, vamos, 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 ¿para dónde nos vamos? Bienvenidos a Casa Sarapura Praña. Aquí encontrarás platos desarrollados por nuestro chef ejecutivo y coctelería a base de nuestros destilados premios. Cholo, hemos pedido una pizza montacanasta, que es de acá de la región. Me dicen que es el chicha huachulo, alcachofa y se ve muy bueno. Mira, vamos a darle a esta pizza. Muy, muy bueno. Esto es el chicha, lo de bueno, que lo puedes encontrar solamente en todo lo que es el centro de Kuning. Es muy agradable, sería bueno que lo prueban todo. Provecho. Ya, bueno, ¿y tú qué has pedido? Mira, tenemos... ¿Esto qué es? Al chicha huachulo. Al chicha huachulo. Plátano. Ojo, todo eso tiene su quesito derretido, chorizo. Y sus huevos huevitos. Y para acabar esta noche, para bajarla así bien, bien, esto se llama una positiva. Nos explican que es jugo de naranja caliente y este es una miel de tuna. Mira, el jugo de naranja viene caliente sin tanto dulce. Se echa lo que es la miel de tuna para endulzarle un poquito. Y su pizquito, pues. Ya, con eso mata toda la grasa. Ahí ya queda con toda la grasa. Muy bueno. ¿Tú qué te pediste de ver? Ya, pues, mira, para bajarla después de lo poquito que hemos comido. Me he pedido un miel andino, así. Y ahora, chécate, chécate esos detalles, ¿eh? Mira, esto es un mate burilado. De acá, del Valle de Mantaro. A ver, vamos a darle. No, hoy día sí duermo temprano, ¿eh? Bienvenidos a Casa Sarapura Lunch. Aquí encontrarás platos y bebidas con los que dio inicio Casa Sarapura. Acabamos nuestra aventura del día de hoy, satisfechos enormemente. Ah, ya nos damos para más. Muy bueno todos los locales que hemos visitado, pero nos faltaron muchos. Y nada, ya empecemos a nuestra próxima aventura que ya sabrán pronto. Nos vemos. Tú para mí eres la estrella Tu corazón a todo color Nuestras vidas como una dulce mentira Cuentos tiernos, inventos que inventas tú Vuela con tu botón